Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos. Contamos la bienvenida al señor alcalde de Nerva, a las concejalas Dolores y Sonia, a los técnicos que nos acompañan esta mañana, a las diferentes asociaciones de mujeres que van a compartir este ratito con nosotros para hablar de un tema muy de actualidad, a todos vosotros como alumnos del centro, a los profesores que vienen también con vosotros. En definitiva, os dais cuenta que somos una comunidad que estamos todos y que respiramos el mismo aire y que todos somos iguales. El aire es para todo el mismo. Por lo tanto, en las demás cuestiones, pues debe de ser igual. Y como de iguales hablamos, pues nosotros somos una de las familias más grandes a nivel educativo y que tenemos más familias con más historias de nuestro pueblo. Es una familia que empezó en el año 33, el Instituto Vázquez Díaz empezó hace muchísimo tiempo, casi un siglo, y en esa primera intención que se tuvo de dotar a Nerva con un instituto para que las personas, los jóvenes de aquella época, pues se formaran precisamente con esa intención de crear hombres y mujeres libres de pensamiento y que no tuvieran ningún tipo de adoctrinamiento, pues ni de discriminación hacia nada, ni hacia nadie. Y precisamente eso es lo que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir valorando cada día que venimos a nuestro instituto. Y aprendiendo eso, luego, cuando salgamos de este recinto, pues vamos a manifestarnos de la misma manera en nuestro día a día, en nuestro pueblo, en la ciudad donde vayamos o donde sea. Pero aquí la base, quiero recordaros que mi abuela, fijaros que mi abuela tiene 96, cumple 97 este año, mi abuela fue una de las mujeres de las primeras que estudiaron en este instituto. Estábamos hablando que en el año 1933 ya existía en Nerva la igualdad en el derecho de adquirir conocimiento, en el derecho a ser libres, y mi abuela, con 97 años, en aquella época, como otras muchas mujeres, decidieron estudiar, prepararse y hacerse cada vez más libres. Por suerte, hoy en día, los niños, las niñas, los adolescentes, seguís teniendo ese derecho y ese privilegio que es la educación para todos iguales. Hay otros sitios del mundo donde no se puede decir esto, pero nosotros sí lo tenemos. Lo que no está de más es que hoy hablemos sobre este tema, nos pronunciemos, nos miremos a los ojos unos a otros, las diferentes instituciones, las diferentes personas, que son los que hacemos las instituciones, y compartamos estas ideas, estas ideas que son muy importantes, no celebrarlas solo hoy, sino celebrarlas todos los días del año. Hoy, mañana, pasado, el otro, en agosto. Siempre es muy importante que los días de celebración lo mantengamos durante todo el día del año, porque si no, no sirve de nada. Aunque ya vuelvo a insistir, tenéis la suerte de vivir en un país, en un pueblo, donde por derecho se os reconocen las mismas, el mismo aire que respirar. Y si tenemos el mismo aire que respirar, es que todos somos iguales. No me quiero extender, precisamente, para dar la palabra a una chica, una alumna nuestra, se llama Minerva, y que nos va a hablar sobre esta temática. Un aplauso para Minerva. En lo que llevamos de año, 51 mujeres han muerto a manos de su pareja o expareja. Es una cifra terrible, pero la violencia de género es mucho más. Cada vez que tu novio te controla o te insulta, es violencia de género. Cada vez que un padre asesina a un hijo para hacer daño a su madre, es violencia de género. Cada vez que matan o agreden a una mujer que van sola por la calle por el hecho de ser mujer, es violencia de género. Cada vez que una mujer la llaman feminazi por defender sus derechos, es violencia de género. Cada vez que actúa una manada, es violencia de género. Porque el feminismo no es lo contrario del machismo, como algunos intolerantes quieren hacernos creer. El feminismo es la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, de la justicia y de la libertad. Por eso, en el Vázquez Díaz somos y seremos siempre feministas. Ni una menos. Viva, viva nos queremos. Y ahora, después de las palabras de la compañera Minerva, nos van a hacer una lectura sobre un manifiesto que han diseñado y han preparado para haceroslo llegar, para concienciar. Entonces, lo que sí se os pide es que, además de mirar, escuchéis con atención porque no tendrás desperdicio ninguna de las palabras que desde la experiencia de estas señoras ya me han vivido muchas cosas y posiblemente nos van a marcar y debemos de hacer que nos marque lo que nos van a decir. Así que, por favor, mucha atención a las palabras que nos van a decir. Soy Elvira y pertenezco a la Asociación de Mujeres Luna. Pero antes quería hacer un pequeño que, desgraciadamente, no son 51 mujeres porque, presuntamente, hoy ha muerto otra mujer a mano de la violencia de género. Así que, por favor, os pido un minuto de silencio por todas esas mujeres que han fallecido. Después continuaremos con nuestro acto. Hola, buenos días. Mi nombre es Margari, pertenezco a la Asociación de Discapacitados Atenea y voy a empezar a leer un manifiesto por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En 1993, la ONU, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, expone que se entiende por violencia contra las mujeres todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas tales actos, la coacción o la privación arbitraria a la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Tenemos cada uno de nosotros y nosotras una mochila repleta de machismos y micromachismos que hemos heredado del hetero heteropatriarcado existente históricamente y de los que no somos plenamente conscientes. Por ello, hay que potenciar las políticas sociales que fomenten la igualdad y el respeto de los hombres hacia las mujeres. Pero también tenemos que implicarnos en casa, con nuestras hijas y con nuestros hijos, con nuestra madre y con nuestro padre, con nuestras nietas y nuestros nietos, con nuestras abuelas y nuestros abuelos. Es labor de todas y de todos fomentar la igualdad entre hombres y mujeres para terminar con las diferencias, para ser más libres, para conseguir un mayor bienestar para todas y todos. Bueno, yo antes de seguir con el manifiesto quería deciros que una cosa muy importante que no sé si os dais cuenta que la solución de todo esto está en vuestras manos. Vosotros y vosotras sois el futuro. Vosotros sois los que tenéis que impedir que tantas cosas y tantas barbaridades se iban ocurriendo. Yo tenía aquí en mi papel que 51 mujeres han sido asesinadas pero por desgracia no son 51, son 52. 52 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año. 52. Y muchísimas más que viven atemorizadas sin saber cuándo va a ser la próxima vez que la persona a la que aman o han amado les agreda, las insulte, las amenaza o las hagan temer por su vida. ha habido años en los que nuestra esperanza aumentó la cifra y van descendiendo. ¿Qué puede estar ocurriendo ahora para que vuelvan a aumentar? Durante la etapa de la juventud los chicos y chicas desean conseguir independencia de los padres. Está muy interesado en adaptarse en su grupo de referencia y quiere desarrollar su propia identidad sexual, moral y vocacional. En esta etapa se dan las primeras relaciones de pareja. La violencia en las relaciones afectivas de los preadolescentes, adolescentes y jóvenes existe. no es un invento ni una especulación. Puede que incluso sea más frecuente que en la edad adulta, aunque sus consecuencias no suelen ser tan graves. Insultos, humillaciones, conductas de control y a menor medida amenazas. No me respondes y sé que estabas en línea. No te pongas esa farda. ¿Vas buscando guerra? ¿Qué haces hablando con ese? Si no me das tu contraseña es que no me quieres. Algo me estás ocultando. Mira que eres tonta. Estas situaciones se van dando cada vez con mayor frecuencia en grupos de los más jóvenes. Continuamos con el manifiesto. Yo soy la representante de la Asociación de Mujeres Concha Espina. Me gustaría que ustedes tuvieran la fuerza suficiente como para que el año que viene en vez de reunirnos para hablar de este tema nos llamarais también para hablar de las cosas de nuestro pueblo de las tradiciones del respeto que ha cambiado vuestras vidas. Continúo. Con frecuencia estas relaciones afectivas se viven de manera muy intensa y pueden marcar a las chicas y chicos de forma positiva o negativa las posteriores relaciones. Es por eso que es muy importante la detección en los primeros momentos. Por otra parte se observa que hay un aumento de la agresividad de los chicos hacia las chicas en estas edades y de cómo las chicas justifican estas conductas como actos de amor. Madres y padres, hermanos y hermanas, amigas y amigos, educadores, todas y todas tenemos responsabilidad en esto. Todos y todas debemos implicarnos en detectar ciertas situaciones para evitar que los malos tratos y otras conductas violentas de mayor gravedad se transformen en auténticas relaciones violentas por razón de género. Todas y todos debemos educar y tratar en igualdad. Buenos días. Soy Isabel y vengo en nombre de la escuela de adultos. Las mujeres jóvenes, adultas o mayores no podemos seguir siendo víctimas de nuestra pareja o expareja. Queremos ser amigas, confidentes, compañeras, amantes y amadas. Queremos respeto a nuestra intimidad y libertad, seguridad, lealtad y apoyo, risas, aventuras, un abrazo, un beso, una caridad, una caricia. Queremos felicidad. Por eso gritamos, no estás sola, denuncia, somos libres. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor, nos queremos vivas, ni una menos. La cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco. Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata, el amor no es la hostia. No toleramos la violencia contra las mujeres, juntas, fuertes y decididas. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, muchos de vosotros y vosotras me conocéis, venimos mucho aquí a trabajar con el consejo. Para que aquellos que no lo sepáis, tenemos aquí a Blanca, que es la alcaldesa y os representa en los consejeros y consejeras de Nerva, Minerva, que ha estado en el Parlamento con nosotros, llevando una declaración institucional en defensa de los derechos de los niños. Y bueno, deciros que, bueno, aparte de que llevo el área de igualdad y de políticas sociales, también tengo el área de Seguridad Ciudadana, las cuales están muy unidas en días tal como hoy. Deciros que, bueno, desde el área de Seguridad Ciudadana tenemos firmado un protocolo de Biogen, lo tenéis por aquí, que es un procedimiento en colaboración y coordinación con la policía y la Guardia Civil en caso de las víctimas de violencia de género y de su seguimiento. Os quiero decir con esto, Nerva es un pueblo muy luchador en cuanto a violencia de género somos pioneros en muchísimas cosas y bueno, también os quería presentar un poco a este consejo, a estas mujeres que os han leído aquí este manifiesto. Este consejo surge, pues, a raíz de que había muchos grupos de mujeres que trabajábamos en días como el de hoy o el 8 de marzo o bueno, en manifestaciones donde nos hemos tenido que unir las mujeres de Nerva. Este consejo de asociaciones de mujeres por la igualdad lo conforma la Asociación de Mujeres Concha Espina que está aquí Conchita que es su presidenta, la escuela de adultos está Isabel y está Luisa como delegadas de allí, está la Asociación Atenea, tenemos por aquí su presidenta Pilar y Margari que es la persona que os ha leído hoy el manifiesto y también está Cruz Roja que desde esta mañana creo que han estado con grupos de vosotros trabajando un proyecto y también tenemos a la Asociación Luna que tenemos ahí atrás a Ervira y algunas de sus representantes. Quiero agradecerle desde aquí a ella que cada vez que son convocadas para cualquier actividad siempre están ahí al pie del cañón y son las primeras que esta mañana me han dado la noticia de la nefasta noticia que en Tenerife acabamos de perder otra mujer asesinada simplemente por el hecho de ser mujer. Una de ellas os ha dicho que sois los agentes ahora mismo que sois el presente más que el futuro sois el presente los que tenéis en la mano los que tenéis que paralizar este tipo de actos de vosotros depende mucho de que esto lo paremos de una vez ya ¿vale? Bueno, muchísimas gracias solo quería que conociera ya sobre todo al consejo le paso la palabra al señor alcalde muy bien muy buenos días y para mí la verdad que ha sido un acierto el celebrar este día hoy aquí le doy las gracias al director del centro por la acogida a las asociaciones que han intervenido siempre por su compromiso que demuestran cada vez que que organizamos algún acto de esto de venir aquí de dar desde luego su opinión al respecto y de los manifiestos en contra de lo que es hoy hoy celebramos no el día de la violencia de género el día internacional contra la violencia de género porque el género tiene las palabras nosotros las personas tenemos sexo y hoy es el día lo que se celebra es el 20 aniversario del día internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer contra el sexo femenino y eso es lo que verdaderamente tenemos que comprometernos todos el equipo de gobierno que me acompaña Sonia como ha dicho pues estamos siempre intentando estar a la vanguardia de las últimas políticas que van dictando los poderes públicos en este caso hablado de lo que es el programa contra la violencia de género Lola que la tenéis aquí la concejala de educación tenemos también a miembros de la oposición que han tenido bien hoy acompañarnos con lo cual creo que estamos todos los actores que al final tienen algo que decir en esta materia tenemos también al equipo de Herazi al equipo directivo con lo cual la verdad es que creo que estamos todos y lo que tenemos que decir no son las políticas que hay que hacer después de que ocurre el acto yo creo que lo que más importante y lo que más énfasis se está haciendo desde los poderes públicos en este año es sobre la prevención y ahí si sois vosotros el presente porque vosotros sois los que tenéis que encargaros de prevenir que ocurran este tipo de conductas que al final desembocan en lo que es la violencia contra la mujer la mujer no es propiedad de nadie es propiedad de sí mismo y eso lo tenemos que aprender todos sobre todo los que somos del sexo masculino que somos los que al final ejercemos en casi el 100% la violencia contra las mujeres desde los micromachismos hasta las conductas más desacertadas como son la agresión física y moral contra las mujeres por lo tanto nos tenemos que comprometer todos los poderes públicos las asociaciones y partidos políticos la comunidad educativa y sobre todo nosotros mismos a la hora de erradicar este tipo de violencia contra la mujer nadie es más que nadie por lo tanto ese tiene que ser el principio de actuación de todos para con todos nadie es más que nadie ni nadie es propietario de nadie así que hoy que estamos aquí en el centro educativo creo que vosotros sois los que tenéis que empezar a poner en práctica tenéis herramientas tenéis una alcaldesa infantil otro día celebramos un pleno tenéis aquí a la compañera que nos representó a toda la provincia de Huelva en el parlamento andaluz leyendo el manifiesto por lo tanto Nerva ha estado presente en las instituciones a la hora de levantar la voz desde la infancia y nosotros ahora desde ya desde lo que es las personas adultas contra esta actitud contra la mujer por lo tanto hoy es un día importante nos lo tenemos que meter todo en la cabeza que el problema lo tenemos que resolver nosotros mismos hay que prevenir para que al final no haya ni una más ni una menos muchas gracias buenos días aplausos